... Corredores profesionales y corredores aficionados... ...o a cualquiera que le guste hacer algo de deporte... ...y sobre todo ser solidario por una buena causa... ...apunten la fecha, 2 de noviembre... ...carrera solidaria en favor de ANFAS... ...dos de los organizadores de esta marcha... ...de esta carrera por Pamplona están hoy con nosotros... ...Gerardo Posadas es el gerente de ANFAS... ...¿qué tal Gerardo? Muy bien, buenas tardes. También nos acompaña hoy Eduardo Elizalde... ...director de zona de Laboral Cucha, ¿qué tal Eduardo? Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Gracias por acompañarnos. Bueno, carrera en favor de ANFAS, noviembre... ...una buena fecha, antes de la BVS en Sebastián... ...muchísimos navarros acuden a esa prueba... ...por tanto, quizá como prueba preparatoria... ...y en este caso solidaria, tenemos esta carrera solidaria... ...en favor de ANFAS. ¿Cómo habéis organizado y sobre todo con qué objetivo principalmente? Bueno, la iniciativa de esta carrera surge por parte de Laboral Cucha... ...y bueno, nos ponemos en contacto con ANFAS... ...y planteamos un, bueno, algo más que un patrocinio... ...un proyecto común en el cual han participado una serie de personas... ...un grupo de trabajo en el que, bueno, estamos nosotros dos... ...pero también está pues Ricardo Abad, que ha diseñado el recorrido... ...gente, más gente de Laboral Cucha, además la presidenta de ANFAS... ...y bueno, la idea es conjugar en esta carrera pues las dos palabras, ¿no? ...la carrera y la solidaria, ¿no? El fin último es concienciar un poco de la labor tan importante que hace ANFAS en Navarra... ...pero, y eso lo queremos también, meter dentro de la cotera de una carrera seria... ...por la parte céntrica de Pamplona y, bueno, creo que estamos en el camino... ...y lo vamos a conseguir. La labor importante que hace ANFAS, ¿no? Dices, Eduardo, Gerardo, por ejemplo, en 2013 se atendió a 1.300 personas... ...con discapacidad intelectual, con problemas también de trastorno del desarrollo... ...se ha atendido también a sus familias, es una familia la de ANFAS de más de 800 voluntarios... ...¿qué más necesita ahora mismo ANFAS, por lo cual sería importante participar también en la carrera? Pues mira, ANFAS, como todo el tejido asociativo, está viviendo lo que es la crisis... ...y sobre todo que cada vez tenemos menos recursos públicos y hay que buscar financiación privada, ¿no? Como objetivo siempre hemos tenido mantener los servicios y los puestos de trabajo... ...los 80 excelentes profesionales que trabajan en ANFAS y tenemos que recurrir a iniciativas como esta... ...y la verdad es que en ese sentido no podemos más que agradecer a Laboral Cucha... ...pues que se haya acordado de nosotros, que haya organizado este evento... ...que yo creo que va a ser un fiestón y que encima va a ser bueno el 2 de noviembre... ...y la verdad es que es un patrocinio o una donación pura y dura... ...porque como él bien ha dicho, íntegramente el precio de la inscripción va para ANFAS... ...para el mantenimiento de todos los 30 programas que prestamos a las personas con discapacidad intelectual... ...o trastornos del desarrollo y sus familias. Así es, bueno, 12 euros cuesta la inscripción, un precio asequible totalmente. ¿A quién va dirigida la carrera especialmente? Vamos a hablar un poquito del recorrido, de las dificultades que pueda entrañar... ...para que quienes quizá puedan pensar en la posibilidad de participar tengan claro... ...si es de un nivel muy alto para corredores habituales o quizá para personas que esporádicamente corren por la calle, por ejemplo. Yo creo que el recorrido es apto para todos los públicos. Planteamos dos opciones que serían 5 kilómetros o 10 kilómetros, el circuito tiene 5, sería dar una vuelta al circuito... ...o dar dos vueltas al circuito, de tal forma que el que esté iniciándose puede hacer una vuelta al recorrido... ...lo va a ver completo y haría 5 kilómetros. Y el que quiera, pues, hacer algo más, probarse para la Veovia, marcarse un buen tiempo en unos 10.000 metros bastante llanos... ...y por la parte más emblemática de Pamplona, pues también va a tener la oportunidad en esta ocasión. La verdad es que el recorrido es precioso, si lo ves sobre el plano recorre todos los puntos emblemáticos de Pamplona... ...y como él bien decía es asequible, no te digo más, que yo no soy corredor y esta mañana he empezado ya a prepararme para... O sea, una vuelta por lo menos voy a dar. Lo habéis elegido, como decís, el casco viejo de la ciudad principalmente, ¿verdad? Ajá, sí, y por la taconera también un poco. Sí, un poquito por la... ¿Y cuántos esperáis, cuántos corredores y corredoras esperáis que puedan acudir a esta primera marcha solidaria de Anfaz? Hombre, no sé, nosotros queremos ser optimistas, hombre, también somos conscientes de que hay muchas carreras... ...y en esa época se concentran en muchas en muy poco tiempo, pero creemos que va a ser un éxito... ...y que en todo caso, no es que nos marquemos un número, pero como dice Gerardo, va a ser una gran fiesta del deporte... ...y sobre todo de la solidaridad. Entonces, independientemente de las personas que vengan, creo que va a ser un éxito y la voluntad es que vean cuantas más mejor. E iremos también durante estos dos meses pues dando más detalles, tenemos algunos temas para ir cerrando, pero creemos que eso, que tiene que ser un éxito. Claro, la página web está ya en marcha para quien quiera inscribirse, recibir todos los detalles de la carrera, toda la información necesaria, ¿no? Está todo en marcha, se puede ya, bueno, pues mirar con detalle, bueno, pues todo lo que nos interese, ¿no? Claro, la página web es carrerasolidarianavarra.com y ahí ya se pueden hacer las inscripciones que están abiertas hasta por lo menos la víspera de la prueba. Pero también si hay gente que todavía con la informática e inscribirse en la online tiene algún problema, pues a través de las sedes de ANFAS les echamos una mano para que se inscriban. Incluso ya hemos tenido algún caso de alguna persona que ha dicho, bueno, yo no voy a correr, pero hago la inscripción porque sé que es por una buena causa. Así es. Bueno, ahora mismo, ¿cuántos programas? Hacíais referencia a los programas que tiene ANFAS. ¿Cuántos programas están en marcha en pleno rendimiento, por decirlo de alguna manera? O no sé si con los recortes que ha podido haber, ¿habéis tenido que mermar de alguna manera también, no? Todo el servicio que ofrecéis a la población navarra. La verdad es que hemos tenido que mermar algo la calidad de los servicios. ANFAS hace tres años tenía un presupuesto de 3.200.000 euros y en dos años hemos reducido 570.000 euros los gastos. Y además hemos tenido que subir las cuotas a las familias y las cuotas de los socios para poder mantener los servicios. En este momento seguimos prestando todos los servicios y nuestro interés es seguir haciéndolo, porque son servicios imprescindibles para las personas con discapacidad y sus familias. Y entonces es lo que queremos. ANFAS surgió hace ya 53 años, ha ido creciendo, creando nuevos servicios, servicios demandados por las propias personas, por las propias familias. Y queremos que esa batería de servicios se siga prestando, porque además invertir en ANFAS, por decirlo de alguna manera, es ahorrar para las arcas del Estado porque prestamos servicios dirigidos a la promoción de la autonomía personal que hacen que no tengan que ir a centros de día, residencias, lo cual es mucho más costoso, es más caro para las arcas públicas y en definitiva para todos los navarros. Ahí estamos viendo imágenes de otras actividades que habéis organizado del propio centro de ANFAS aquí en nuestra comunidad foral. En vuestro caso, Eduardo, os habéis sumado a otros proyectos también de corte solidario. Vuestra entidad tiene muy claro en este caso esa labor social que lleva a cabo, de apoyo a diferentes colectivos que verdaderamente lo necesitan. Sí, efectivamente, durante este año sí que estamos haciendo varias acciones y ya tuvimos ocasión de estar aquí con la Cruz Roja, una acción también muy bonita que además tuvo un éxito muy importante. Y queríamos hacer, bueno, aquella era de otro, tenía otro corte, pero esta también era una, queríamos hacer un acto más, este es más de calle, de un poco de concienciación. Bueno, tiene una envergadura muy importante también de concienciación y de pie de calle. Entonces, bueno, pues estamos muy, muy, muy ilusionados, toda la gente de Álvaro Alcucha con este evento en Pamplona y de hecho mucha de nuestra gente estará allí corriendo. Es que es ilusionante porque conjuga lo deportivo con lo solidario, con la sensibilización, la concienciación, con lo festivo. Yo creo que es un proyecto, nosotros tenemos muchísima ilusión en él, confiamos en que va a ser un éxito que la sociedad Navarra e incluso de comunidades limítrofes van a venir a correr, porque como dice el lema de... El lema, ahora aquí el lema no es falta. Corre por ti, corre por ellos, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues ahí estaremos, ¿eh? Desde luego, bueno, hay muchísima afición, todos lo sabemos, a correr actualmente y por qué no, correr con un fin solidario, por un precio además casi simbólico, ¿no? Y para ayudar a ANFAS en una institución de gran tradición aquí en nuestra comunidad y que necesita el apoyo ahora también de otros, de muchos navarros, ¿no? Eduardo Elizalde, muchísimas gracias por acompañarnos, que sea un éxito. Muchas gracias. Ahí estarán las cámaras de Navarra Televisión, por supuesto. Y Gerardo Posadas, gracias también por acompañarnos. Gracias a vosotros una vez más. Y enhorabuena, ¿eh? Gracias. Bueno, seguimos adelante. Por cierto, que ahora les planteo una pregunta. Todos los días ya saben que hacemos posible la posibilidad, valga la reiteración, de que ustedes acudan a evaluarte alguno de sus espectáculos de esta temporada. Atención porque lanzo la pregunta que ustedes, si lo saben, tienen que llamarnos y responder correctamente si quieren llevarse dos entradas para este espectáculo. Los protagonistas están ahí, los están viendo ustedes. Son dos, bueno, pues grandes artistas de nuestro país. La pregunta es que famoso director de cine español, ganador de un Oscar, ha sido el padrino de la unión de Chano Domínguez y el niño José L para la producción del disco que van a presentar en Baluarte. Dos grandes artistas andaluces que estarán aquí en Pamplona muy pronto. Esperemos su respuesta en 948-1382-00. Pero ahora vamos a hacer una breve pausa y enseguida seguimos con otras historias festivas. Los concejales del Ayuntamiento de la Capital Navarra nos visitan hoy martes para analizar qué se prevé para los próximos San Fermines, los chiquitos. San Fermín chiqui que ya saben que se celebra del 26 al 28 de septiembre.